Vamos entonces a ver la serie 6, de equilibrio químico. La próxima clase entonces hacemos el parcialito 5. Que es sobre este tema, sobre equilibrio químico. Es el parcialito de la clase próxima. Y la clase próxima voy a dar, voy a salir un poquito de la termodinámica, voy a dar el otro aspecto que le dije al principio de la clase, del curso, que es cinética química, tema importante también. Bueno. Vamos a ver entonces el problema 1. Ver 21 del 10 parcialito, serie 5. 21 del 10 parcialito, sí, equilibrio químico. Serie 5 teórica, sí, yo diría, yo diría Florencia, serie 5 teórica, este, 8. Serie 5 teórica, que hay algunos temas que di en la teórica que no están en la serie. Así que vamos a hacer este, ya que lo denominaste así, te lo completo. Mariana, ¿qué me querés decir? Teórica 8, teórica 8. Teórica. No sé si la llamé 8, me equivoqué, sería la teórica 9 de equilibrio químico, no me acuerdo cómo. En el título no me acuerdo si puse 8 o 9, pero sería la de equilibrio químico, la que di hoy. ¿Cómo la llamé, 8 o 9? A ver, déjame ver. La de hoy es la 9, exactamente. Exactamente, la 9. La 9 es. La 9, la 9. Mariana, la 9. No la 8, sino la 9. La 9, que es la que di hoy. Bueno, vamos a ver la serie 6, entonces, que son poquitos problemas. Vamos a ver el tratamiento de estos problemas. El problema 1 dice, se introducen en un recipiente 15 milimoles de A y 18 milimoles de B. Se calienta hasta 600 Kelvin y se establece el siguiente equilibrio. A más B, que da 2 de C más 3 de D. La mezcla en el equilibrio contiene 10 milimoles de C y la presión de equilibrio es 1.085 T. Calcular la constante de equilibrio en términos de presiones parciales, el delta G0 y el delta G0 a 600 Kelvin, suponiendo un comportamiento ideal, claro. Siempre que tratemos de gases, si no te aclaras nada, los tratamos como ideales, ¿eh? Bueno. Acá te da que esta es la ecuación química que sucede. Y todos los componentes son gaseosos. Por eso, para no poner gas, 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 gas. Todos los componentes son gaseosos. voy a voy a si quieren entonces, inicialmente esta ahí es inicialmente tengo 15 milimoles acá te pongo los milimoles que son los términos que voy a manejar en este renglón 15 milimoles de A con 18 milimoles de B y en el recipiente no tenés nada de productos o sea, 0 de C y 0 de D que podría ser que hubiera, pero en este caso no hay y entonces acá está lo que les decía antes que manejaban ustedes con X después la seguiremos llamando X, pero para familiarizarnos con el concepto de grado de avance lo que digo es lo siguiente en el equilibrio postulo que aparece 2 2 si de C por lo tanto si aparece 2 si de C aparece 3 si de D entonces desaparece si de A y si de B de acuerdo a la estequia ¿no? este problema tiene la particularidad entre los datos que te dice te dice que la mezcla en el equilibrio contiene 10 milimoles de C te dice por lo tanto lo que te está diciendo es que la concentración o la presión parcial de C en el equilibrio que sería 2 si es igual a 10 si 2 si es igual a 10 porque te dice lo que aparece en el equilibrio los milimoles de C en el equilibrio o sea que en términos de milimoles 2 si es igual a 10 por lo tanto si es igual a 5 en este caso te da el te da el dato de C de esta manera tengo que calcular la Kp entonces planteo la expresión de Kp es igual a la presión parcial de C al cuadrado la presión parcial de D al cubo sobre la presión parcial de A por la presión parcial de B esta es la Kp bien si si yo sumo si yo sumo toda esta esta fila o sea 15 menos C más 18 menos C más 2 C más 3 C te da el número total de moles en el equilibrio que es lo que está calculado acá número total de moles en el equilibrio es en definitiva como si me lo dio como lo pude calcular con la de 5 si no quedaría en función de C puede quedar en función de C tendré otros datos para calcularlo pero en este caso como si te lo da como dato o haces esta cuenta y te da 48 mil moles es el número total de moles de C bien como en este problema la información que te da es en términos de número de moles vos tenés que tratar de ver de expresar la presión parcial en términos de de moles o en términos de fracción molar o sea aplicar aplicas este Dalton ¿no es cierto? lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es que la presión parcial A es igual a la fracción molar de A lo pongo con I porque porque es este gaseoso fracción molar de A por T total ¿me entiende? esto esto le hace P sub A P sub A presión parcial de A igual a I sub A fracción molar de A por P sub T presión total o sea lo que estoy aplicando acá es Dalton ¿sí? tengo que aplicar Dalton para acá por la información que me da tengo que aplicar Dalton porque me está dando moles entonces entonces vemos cómo aplico para aplicar Dalton tengo que hallar la fracción molar ves que acá abajo está aplicado Dalton P A igual a I A por P esto es Dalton para lo cual tengo que hallar I A para hallar I A ¿a qué es igual la fracción molar de A? la fracción molar de A es el número de moles de A sobre el número de moles totales ¿sí? por definición de fracción molar el número el número de moles de A en el equilibrio estoy trabajando ¿no es cierto? acordate que estoy calculando una constante de equilibrio no puedo trabajar en otro punto que no sea el de equilibrio ¿sí? entonces voy al reglón de equilibrio y me fijo que el número de moles de A en el equilibrio es 15 menos si entonces lo pongo acá 15 menos si y el número sobre el número de moles totales que es el que calculamos acá 48 entonces 15 menos si sobre 48 como si lo conozco hago la cuenta y me da la fracción molar de A ¿de acuerdo? análogamente calculo la fracción molar de B la fracción molar de B es el número de moles de B que es 18 menos si sobre el número de moles totales que es 48 entonces haces 18 menos si diviso 48 y te da la fracción molar de B ¿está claro? análogamente calculo la fracción molar de C como 2 si sobre 48 y la fracción molar de B que es 3 si sobre 48 entonces calculo todas las fracciones morales una vez que calculo las fracciones molares puedo calcular las fracciones parciales aplicando Dalton Dalton dice que la presión parcial de A es la fracción molar de A por PT la fracción molar de A es la que acabo de calcular 20 02083 y la PT la PT la PT la tenés acá la tenés que preciar en atmósferas esto para calcular la constante de de KP ¿no? en atmósferas en realidad en barra pero vamos a trabajar en atmósferas la presión total esta te la da como dato el problema dice que 1085 tor 1085 tor son 1.43 atmósferas o sea que esto está como dato pero lo dejo para el final eso porque puedo simplificar para no hacer cuentas de más ahora lo van a ver entonces PA es igual a fracción molar por PT PB es fracción molar de B que la calculamos acá 0.2708 por PT PC es 0.2083 por PT y PD es 0.3125 por PT que está acá cuando tengo PA tengo PB y tengo PC y tengo PD me voy a la constante o sea me voy acá me voy acá y reemplazo entonces en vez de poner PC pongo el valor de PC ¿cuánto es PC? es 0.2083 por PT ojo ojo al cuadrado al cuadrado ¿no? al cuadrado porque el coeficiente es 2 ¿de acuerdo? no olvidar eso bueno por PD PD es 0.3125 por PT al cubo PA es 0.2083 por PT y PB es 0.2708 por PT que es lo que está acá bueno por eso no multipliqué por PT porque ves como PT te aparece acá lo simplificás y bueno en este caso te queda este PT cuadrado se va con 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 este y con este otro y te queda directamente PT cubo porque este PT con este PT te queda PT cuadrado que se cancela con este bueno eso es matemático si quieren hacer la cuenta obviamente la hagan pero digo para evitar más errores de cuenta bueno hago la cuenta porque PT es 1.43 y calculo KP KP que como ustedes saben siempre es a una dada temperatura en este caso es a 600 Kelvin y calculo KP una vez que calcule KP con la expresión que delta G0 es igual a menos RT logaritmo de KP como KP lo calcule R vale 8.314 la temperatura te dice que es 600 Kelvin calculas el delta G0 a 600 Kelvin que te da 13.3 kilojulios ¿qué es lo que pasa? ¿está bien? ¿está bien? voy por el 2 el 2 dice que cierta mezcla gaseosa mantenida a una temperatura constante de 395 celsius tiene las siguientes presiones parciales y te da la presión parcial de cloro de monóxido y del clonuro de carbonilo que en este caso es cero te da la presión total de equilibrio te dice que el volumen del recipiente no varía es constante y te pide calcular la constante de equilibrio otra vez en términos de presiones parciales y el delta el delta G0 la reacción es la que te da que es la que te acredita acá esto se llama fosgeno es monóxido de carbono más cloro que te da fosgeno bueno a ver este problema te da este renglón ahora antes eran en moles o milimoles depende pero en este caso es atmósferas bueno el tratamiento es igual lo puedes hacer igual la presión inicial de monóxido está calculada acá la base a son los 300 al partido de oro 342 hasta 2 a 45 y la presión inicial de oro de oro que es 046 sin que es que es el dato previo al caso de los de las asias que andamos de hacerse no hay no hay género inicialmente entonces, lo que parece es el C.C. de E.C. pero el C.C. ahora es el término de qué? la C.C. es el término de E.C.C. y lo que está en el término de presión social y social y de C.C. perfecto bueno, bueno, pues lo que pasa es el de E.C. pero el C.C. entonces, ¿de qué era? la L.C. es menos y se la L.C. es menos y se la L.C. también es menos y se se entregaría por lo tanto, lo que hace es que repente la presión total de y de E.C. que me da la C.C. o B.C. menos C.C. C.C. no es más más de los dos y menos C.C. pero pero la presión del individuo te la da es 0,578 entonces la presión del individuo me la da de esta expresión puedo calcular sí, sí de esta expresión puedo calcular sí, sí bien, bien con la definición de 6i en vez de que la presión del individuo es el que no hay de expresiones espaciales sería la presión espacial de y de ahí el cálculo es igual a la expresión que no de lo que estamos en teoría y no implico para A, para B y para C es ese que son el que no es el que no es la carga pero no por los impuestos son los que no es el 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 que no la presión parcial de monóxido por la de olor o sea la presión parcial de la carga en este caso a 3 noveno decisión que el término una vez que la tarde a capa con la expresión de que hace ser igual a menos r de menos de repente a peca cara a las entidades de cero en la noche se sienten por lo que tiene que ir a formar los problemas van variando de acuerdo a la información que te da y de acuerdo a la información que te da es como lo vas encarando básicamente el concepto sigue siendo el mismo en este caso te da las presiones parciales entrar primeramente y en el otro caso te dio los moles y te hay que calablar fracciones polares y entrar a ACP con la la alguna brocheta ok bien, bien, gracias vamos a bueno, el T3 no lo tiene acá porque es teórico y es desplazamiento de los equilibrios y tienen las respuestas, así que cualquier persona me consulta el número Julián Liatart Reddisa-17.3 16.17.25 16.33 sí, sí, si me piden 2.17.24 1.10.17.3 no sé si es que es todo un rueda de Julián Liatart Eeeh Bueno, que bien las gracias Si hay que corregir la restata de la guía Es negativo Es 17, es 17 Es negativo 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 Si hay que corregir si hay que corregir Equipitivo Es negativo Es negativo Es negativo Eeeh Se han숙ido es decir es teórico en la chatería y lo tiran y cualquier cosa le preguntan y voy a dar 4 ¿qué quiere decir los pasos? ¿qué quiere decir eso los pasos, profe? de neta, no sé qué quiere decir no tengo que entender ¿por qué le da el micrófono para hablar? ok, ok bueno, bueno, vamos al 4 el 4 es el siguiente se llama vacío son libros a 228 mósferas el pentacloro de fósforo el pentacloro de fósforo el pentacloro de fósforo el pentacloro de fósforo en la tabla dice si produce inicialmente el pentacloro de fósforo y en el equilibrio se encuentra que el volumen de cloro 40,7% cuando te dan el volumen le hace la fracción molar esto es lo mismo que te dijera que la fracción molar de cloro es 0,47 calcular a esa pie de dada el gradado de deshacción es del caldado duro de fosforo bueno, acá hay otro cintura para variante en el renglón atrás trabajamos con el renglón de remoles después con el renglón de deshacciones parciales y ahora necesitamos trabajar con un renglón donde se introduzca se introduzca el gradado de disociación entonces digo esta es la situación inicialmente tengo el exceso de el espectáculo el primer dice cuando tengo nada de tricloruro y nada de cloro lo estoy haciendo en términos de remoles si todo lo que en el equilibrio aparece si de tricloruro aparecerá si de tricloruro bueno, por lo tanto se va a aceptar ahí en términos de tricloruro y acá acá tengo que introduzca el grado de disociación que es el obvio que se ha tratado si no lo recuerdan el grado de disociación es la fracción que se disocia o sea el inicial que aparece acá dividido el n0 o sea el inicial el grado de disociación entonces en vez de si si de tricloruro se ha tratado por el n0 ¿sí? porque el caso es el n0 y el alcalde entonces queda ahí la expresión no es el n0 por alfa n0 por alfa n0 por alfa n0 por alfa o sea el n0 por alfa introduzca el grado de disociación que es el que viene que hay que calcular bueno, acá este otro el valor es igual la vez que se hace el factor n0 que multiplica uno más alfa y te queda esto igual entonces el n0 del alcalde es la expresión del renglón es el centro que está acá abajo y si es el n0 es el n0 por uno más alto bien ¿qué viene de calcular el grado de disociación? entonces este es el 0 y el 47 es el el la fracción de calcular en el equilibrio o sea este es el que está acá el 0 en 47 este es el dato entonces el fracción es el valor es el valor aquí es igual a la fracción el valor del renglón es el número de modelos estatales para el valor bueno para el valor lo que puede poner es el n0 al alfa entonces se pone acá el n0 al alfa y el número de modelos estatales es el que tiene que calcular para acá el n0 por uno más alfa el n0 por uno más alfa bueno eso hace que el que no conoce el n0 se la cancela por lo tanto vamos a sacar la cantidad de la data y despegar al alfa y la saca el valor de disociación que es 0.686 ¿de acuerdo? ven que cada problema va variando de acuerdo a la información que se tiene el B te dice las presiones parciales de pentacloruro de tricloruro y de cloro bueno para calcular las presiones parciales aplicas DALTO que es la fracción molar por ejemplo para el pentacloruro es la fracción molar de pentacloruro por P total la fracción molar de pentacloruro es el número de moles de pentacloruro que es n0 por alfa siempre fíjate que trabajo en el equilibrio ¿no? n0 por alfa pentacloruro ¿dónde está? perdón pentacloruro es este n0 por 1 menos alfa n0 por 1 menos alfa es el pentacloruro dividido el total que es n0 por 1 más alfa este que está acá n0 se te cancela y alfa ya lo hallaste de manera que podés calcular la presión parcial de pentacloruro y análogamente lo haces para el tricloruro y para el cloro que obviamente te da los dos lo mismo el problema en la parte D es este perdón la parte C es KP es KP que una vez que tenés las presiones parciales la reemplazás en KP que acá tenés la suerte que todos los coeficientes son unitarios así que no tenés que elevar más que a la 1 o sea no elevar y calcular la KP y la parte la parte D te pide los desplazamientos o sea acá tienen para repasar también lo que vimos recién o sea el tema de de Le Chatelier ¿no es cierto? la única el único detalle de acá de este problema debería darlo en el problema en el punto 2i en el 2i porque dice dice cómo afecta en el equilibrio la disminución de temperatura bueno por lo que vimos recién hace un ratito con con la dependencia del KP con la temperatura la ecuación de Vanhoef que vimos hace un ratito lo que tenés que saber porque el problema no te lo dice todavía tenés que saber si la reacción es exo o endotérmica ¿sí? por eso por eso por eso fijate que en esa parte te dan los valores de delta H0 o de H0 de entalpía para que vos para que vos compruebes si la reacción es exo o endotérmica porque a partir de ahí podés sacar la conclusión de qué pasa con el aumento o disminución de temperatura lo tenés lo que acabo de decir está anotado acá para que ustedes lo lo razones pero en este caso se da que si T disminuye porque te dice disminución de temperatura Kp también va a disminuir bien y le queda el problema 5 que tienen sus memores y que paso a explicar te da la reacción de de disociación del tetróxido a dióxido de nitrógeno pero te dice que inicialmente tenés 0,5 moles de tetróxido y 0,3 moles de producto o sea acá tenés reactivo y producto los dos y bueno después te da los datos de equilibrio te da la entalpía de formación y la entropía de formación ahora vamos a ver para qué es eso te pide calcular la composición del sistema cuando se establece el equilibrio cuando te piden composición del sistema lo que te están pidiendo en general es o las presiones parciales o las fracciones molares en el equilibrio en este caso seguramente las fracciones molares porque estamos trabajando con moles ahora qué pasa acá tenemos que hacer un análisis previo acá porque vos tenés acá tetróxido y tenés dióxido o sea tenés los dos son dos componentes y tenés los dos entonces no sabés para qué lado se desplaza este equilibrio si para la derecha o para la izquierda entonces tenemos que hallarlo o sea todavía todavía esto que está acá todavía este 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 renglón que está acá es como que no lo sabés vamos a ver cómo lo deducimos dice cálculo de la Kp cálculo de la Kp la Kp es delta G0 era igual a menos RT logaritmo de Kp si de acá tenemos que despejar Kp pero para calcular Kp debo calcular delta G0 y para calcular delta G0 tengo que calcular delta H0 y delta S0 y esa esa información la tenés porque fíjate tenés el delta H0 que lo podés calcular como acordate lo calculás como la entalpía de formación de productos menos de reactivos pero siempre multiplicado por el no sub J o sea multiplicado por el coeficiente estequiométrico acá te puse cómo calculás el delta H acá te puse cómo calculás el delta H como 2 por el delta H de formación del producto dióxido suponiendo que la reacción va para la derecha dióxido menos tetróxido lo calculás porque tenés los valores y te da este valor 57,2 kilojoule por de la misma forma calculás el delta H0 lo calculás como 2 veces o sea el NU este 2 es el NU el coeficiente estequiométrico del dióxido menos la entropía del tetróxido así es la cuantita con los valores que te da y te da 1275.83 joules por Kelvin mol lo pones en esta ecuación de acá y calculás el delta H0 y una vez que tenés delta H0 te venís acá arriba y despejas KP y es el valor que te da acá este es el valor de KP 01439 entonces ahora para saber para dónde se desplaza la reacción tenés que calcular el QP acá sí tenés que calcular el QP el QP me refiero a la misma presión que el KP pero con presiones que no son de equilibrio en este caso con presiones iniciales lo que se llama que ya expliqué en la teórica cociente de reacción bueno la presión parcial inicial de dióxido cuánto es bueno tenía de dióxido tenía 0.3 moles dividido 0.8 que es el número de moles totales te da la fracción molar de dióxido 0.3 sobre 0.8 por la presión total porque estoy aplicando Dalton que es una atmósfera y la presión parcial de tetróxido es la fracción molar de tetróxido que es 0.5 sobre la fracción sobre el total el número de moles totales que es como vimos antes 0.8 entonces de esta manera calcular la presión parcial inicial inicial de dióxido y la inicial de tetróxido y a calcularse el cupé el cupé que es igual el cupé debe ser igual a la presión parcial de dióxido al cuadrado sobre la presión parcial de tetróxido solamente que no son las de equilibrio pero la expresión la forma es la misma que la constante entonces está calculado acá cupé igual a dióxido al cuadrado es 0.375 al cuadrado sobre el tetróxido que es 0.625 te da 0.225 te da este cupé lo comparas con kp que es este 0.1439 que está acá y ves que cupé es mayor que kp entonces ¿qué pasa? si si cupé es mayor que kp el sistema tiene que tender a igualarse si si cupé es mayor que kp kp no la puede modificar porque es la constante de equilibrio ¿de acuerdo? lo que puede lo que puede variar es cupé entonces ¿cómo cómo va a ser cupé para hacerse igual a kp? o sea tiene que empezar a disminuir si si tiene que disminuir y tiene esta forma o disminuye el dióxido o aumenta el tetróxido si son las dos formas bueno entonces quiere decir quiere decir que esta ecuación se desplaza hacia la izquierda por eso te puse acá este D1 quiere decir que justamente esta conclusión que saqué acá esta que está acá que cupé es mayor que kp entonces D1 D1 sale que la reacción va hacia la izquierda D1 se deduce que va la reacción hacia la izquierda ¿cómo lo dice? comparando el cupé que es la inicial con el kp que es equilibrio ¿se entendió? acá acá esto sirve para enfatizar bien lo que expliqué la teórica del concepto de cupé y en este caso además ¿para qué sirve? Bueno una vez que se deduce eso el tratamiento el tratamiento lo vamos a hacer como si la reacción este fuera hacia la derecha porque en definitiva todos los valores de delta H delta S y delta G lo calculé como si fuera hacia la derecha entonces no hay problema que considere que lo hace hacia la derecha pero acá lo tenés puesto fíjate como va hacia la izquierda acá en vez de restar X sume X y acá obviamente se restó el mismo tratamiento pero sabiendo sabiendo que va hacia la derecha bueno entonces calculas el número de moles totales en el equilibrio que sumando todo esto que es esta presión que está acá sumas y te da 08 menos X volvés a calcular las fracciones molares como estuvimos haciendo hasta ahora fracción molar de número de moles de tetróxido sobre el número de moles totales y lo mismo para el dióxido pones la presión de Kp aplicas Dalton acá o sea fracción molar por P total y acá también la P total cuadrado esta se cancela con esta y te queda una sola P acá por eso puse P y y bueno la única te queda una ecuación que podrá ser una cuadrática donde la única incógnita que tenés es X la calculás ¿si? entonces si X vale esto quiere decir que la fracción molar porque me pide la composición o sea la fracción molar de tetróxido la fracción molar de tetróxido a que es igual a 0,5 más X y la de dióxido 0,3 menos 2X entonces son las cuentas esas como X ya lo calculaste haces esas cuentas y te da la fracción molar de tetróxido y la fracción molar de dióxido ¿está claro? bien bien perfecto entonces si está claro esto voy a aplicar a ver qué pide el 2I el 2I no este es el 1I que dice que dice el BI te pide el grado de disociación cuando se parte de un mol de tetróxido bueno este lo pueden ver acá porque ya el N0 ahora te lo da que es 1 entonces aplica en el mismo razonamiento que acabo de explicar prefiero aplicar el B2I que tiene una variante que hasta ahora no la expliqué pero este es el mismo tratamiento en cambio el 2 el B2I este introduce una variante que es la siguiente dice si se parte de un mol de tetróxido y se introduce 5 moles de argón manteniendo la presión constante de un almofre y 25 ¿cuál es el nuevo grado de disociación? bueno acá ¿qué pasa? es otra vez un mol de tetróxido nada de dióxido y como pongo en términos de alfa en vez de poner X directamente pongo alfa por N0 pero como N0 vale 1 te queda directamente 2 alfa y acá te queda alfa en el terreno la variante de este problema a todas las que hemos visto es el siguiente renglón es el siguiente renglón este que está acá el número total de moles es 1 menos alfa más 2 alfa 1 menos alfa más 2 alfa y como tenés un inerte tenés que sumar los moles de inerte que agregás o sea 5 moles de argón por eso el 5 que está acá esa es la única variante que tienes de problema hay que sumar en el nene total de moles los moles de el inerte que agregaste porque ese inerte te va a hacer variar la fracción molar no es cierto o sea la fracción molar del tetróxido ya va a ser 1 menos alfa sobre 6 alfa que es lo que está escrito acá por PT para aplicar Dalton para la presión y la fracción molar del dióxido es 2 alfa sobre 6 más alfa que es lo que está acá 2 alfa sobre 6 más alfa por la P total para hacer la presión parcial con eso te vas a la constante calcular la constante resolví acá resolví una cuadrática me da 0.378 o sea un 37,8% que si se compara con con la que no hay inerte se ve que si la presión se mantiene constante la aumenta la el grado de disociación del gas y el 13 el B13 lo dejo para ustedes no necesariamente no necesariamente no necesariamente este tema para el parcialito de la clase que viene esto mastíquenlo después para el parcial parcialito más al problemita pero más tipo conceptual por eso digo que tengan en cuenta la teórica ¿de acuerdo? Bueno ¿alguna consulta? Si no hay consultas nos estaríamos viendo el el jueves que viene ¿Profe? Sí cuando se vaya ¿podría cerrar la conferencia? porque queda abierta y después no se puede ver la grabación Sí, claro Ah, sí si queda abierta ¿no se ve? No porque queda como para seguir como si estuviéramos en clase entonces no queda guardada y no se puede ver la grabación yo la vez pasada hice la grabación de la semana pasada y no podía pero siempre la dejo abierta ¿eh? Bueno, listo listo ahora ya para no olvidarme ya la cierro salgo de acá y la cierro Listo gracias No, de nada La de las clases pasadas también no sé si eso le figura a usted y se puede cerrar o no sé Sí, pero la de las clases pasadas abierta o cerrada ya caducaron porque te duran una semana nada más Me parece que no porque empieza a correr a partir de que se cierra la grabación y como nunca se cerró me parece que usted la puede cerrar y caduca en una semana Bueno entonces ¿cierro todo ahora? Sí ¿si puede? Sí, sí Gracias No, de nada Después del segundo parcial hablamos después Mariana Pero es de de lo que dejamos de ver de la serie la serie 5 en adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!